Llegó Michel el vuelo Qué bonito, pero qué bonito es que te quieran Y el estar te verás locamente enamorado Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca ya más de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que ya no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendré mi vida Que hasta en este momento y sin querer te digo adiós Cómo eres hoy mi vida Mañana serás mi muerte Tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor Que bonito pero qué bonito es que te quiera Y el estar de veras locamente enamorado Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca ya más de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que ya no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendré mi vida Que hasta en este momento sin querer Te digo adiós Cómo eres hoy mi vida Mañana serás mi vida Tú vas a ser la culpa Y con todo y mi tristeza Me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte Pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con todo y mi tristeza Yo te amé 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 Con cariño y sentimientos Yo te amé Yo te amé Y de eso no me arrepiento Yo te amé Yo te amé Yo te amé Y por ti Y por ti no me arrepiento Y por ti no me arrepiento ¡Sala!